Precios más bajos en Pro's Ranch Market. ¡Siempre fresco! Tu música como nunca. La Tocada TV. ¡Hey, qué tal amigos! ¿Cómo están? Y se han ido en el programa número uno de Música Región Americana. Como siempre, con las mejores entrevistas y los mejores videos. Bueno, Larry Hernández, nuestro amigo, el compa Larry, que es originario, bueno, de California, pero que vivió muchos años en la ciudad de Phoenix, Arizona, nos platicó cómo de repente su carrera tomó un diferente giro. Bueno, y no solamente eso, nos encontramos muy orgullosos de que también nos presente aquí en Exclusiva su más reciente video. Hace unas cuantas semanas tuve la oportunidad de platicar con él en un evento realizado también en aquella ciudad de Phoenix, Arizona. Y bueno, ¿qué les parece si vemos en esta entrevista en Exclusiva para La Tocada? Y continuamos con el programa número uno de Música Región Americana con un amigo de Super Amigo de muchos años. Aquí con nada más y nada menos que Larry Hernández. No, gracias. Muy contento con tu producción. Hace poquito nos acaba de llegar ya tu producción con el sello Fonovisa, que es una de las mejoras, si no la mejor compañía disquera apoyando a los mejores artistas del momento. Sí, pues la verdad, estoy muy contento de estar en esa compañía. Yo pienso que yo voy para adelante voy a ser puro Fonovisa. Puro Fonovisa porque el apoyo que me ha dado es muy grande. Hay proyectos que se van a quedar sorprendidos. ¿Sorprendidos? Están acá sorprendidos, algo, algo, cosa muy, muy, un proyecto muy bonito que me han platicado. Entonces, va a haber cosas muy maravillosas. Entonces, yo voy a seguir siguiendo Fonovisa, Fonovisa, Fonovisa. Ay, ay, ay. Oye, rapidito. No, no existe, estás arriba. Pero dicen, muchos artistas dicen que es fácil llegar, digo, fácil. Pero mantenerse que es más difícil. ¿Cuáles son los planes para mantenerse? Mantenerse yo pienso que va a ser, obviamente, el seguir trabajando con lo que has compuesto y seguir componiendo igual. Otra de las cosas, que no agarres aire. Yo pienso que cuando tú llegas a un fan y te quiere pedir una foto y que tú te portas, como yo he mirado, con ego. Yo no, gracias a Dios, no tengo ego, compa, porque yo le he sufrido mucho a la vida para lograr lo que estoy haciendo. Yo he estado tres horas, compa, teniendo una puerta porque no se la lleve un ciclón en Culiacán. Yo nací en Los Ángeles, pero aunque haya nacido en Los Ángeles, me crié en Culiacán. Usted es más mexicano que los nopales. Entonces, pienso que cuando vienes de una familia humilde, nada te puede cambiar. Entonces, eso va a ser lo que, la meta más grande. Lo que te va a mantener. Y quiero que sepan ustedes que hay muchas tocadas que Larry escribió y en algún momento, a lo mejor, hasta ni el crédito le dieron, pero eso lo vamos a dejar acá entre nosotros. Es mi amigo por eso. Recuerda, nos fuimos a comer pizza, estuvimos agarrando unos cambios ahí. Fue baratones. No había mucho. No había mucho. No, pues la verdad, gracias a ella, la neta, por todo el apoyo. El video más nuevo es El Baleado. Platícame del video. El video se grabó en Los Ángeles, el cual se hizo tranquilamente porque había muy poco tiempo porque yo iba a México. Entonces, se hizo prácticamente en poco tiempo. Pero es un video que la gente ha aceptado mucho, le gusta mucho porque es algo más tranquilo, natural y todo el rollo. Eres tú, eres lo que siempre has querido. Exactamente. Entonces, ya después nos vamos a preocupar por videos de 100 mil dólares, pero pienso que no, van a perder el feeling. No, esa es la idea, no, esa es la idea. La verdad, lo que importa es ese talento, ese sentimiento. Lo estás dando y presenta tu video, caramba. Aquí está. Ok, su compa Laura Hernández se llama El Baleado. Compa, gracias por apoyar 16 narco corridos. Mi compa Isaías, la tocada fierro macizo. Ahí está. ¡Epa! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal!